Bueno, hoy tomamos la decisión como institución municipal de darle protección a nuestra comunidad Tenemos la suerte de Dios de no tener todavía infectados por el coronavirus y queremos seguir así Es por eso que tomamos esta medida, cerramos totalmente el acceso a nuestra comunidad Y solamente están pasando por cuestiones de salud, ambulancias o gente que necesita urgentemente trasladarse a un nosocomio de la zona Así que vamos a seguir con esta medida, el gobierno está haciendo el mayor esfuerzo posible para tratar de concienciar El problema no son las instituciones, el problema es la conciencia de la gente Hemos visto en estos días que salían en gran cantidad gente de la capital del país Y bueno, no queremos en esta Semana Santa tener infectados ni después, ¿verdad? Entonces estamos tomando esta medida y vamos a seguir con esta medida Y sé que los representantes de todas las instituciones van a comprender porque son padres, son madres, son hijos Cada uno tiene sus familiares, gente a quien quiere y es la única forma de poder combatir con esto Le pido conciencia a toda la gente y espero también el acompañamiento de las instituciones para seguir con esto Es la única forma de crear conciencia Si es que nosotros no hacemos esto, la gente va a seguir viniendo Por más que le ruegues a la gente, no se va a quedar en su casa Entonces tenemos que tomar estas medidas Y si las instituciones tengan que tomar una medida legal en contra mía Prefiero irme a la cárcel, pero no quiero que mi gente de Ayola vaya al cementerio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!